Hola paridas, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a Luis Miguel en vivo en Argentina. Así que, chicos, veamos a ver qué onda. Ok, había personas que decían que no era él, otros que sí. Y para mí es él, obviamente, todos vamos a envejecer. No, es que sí, el chabón tiene el micrófono acá a mil metros y voz potente, no, no. Había muchas personas que decían que no era él, que era él, para mí era él, obviamente, todos vamos a envejecer alguna vez. No, 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 no. Sin duda alguna es él, chicos. Amamos a Luis Miguel. Me mata, me mata, me mata el de la guitarra. Ahí, ree. No, no, no. No, 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 no. Bueno chicos Lo vamos a dejar por temas de copyright No quiero que me mate y tú Realmente ¿Qué tengo para decir Luismi? No hay nada malo para decir porque Canta espectacular, es una persona tan increíble Tiene unos temas Buenísimos, maravillosos Temas para dedicar Temas de todo tipo Nos encanta, si quieren que reaccione a más Luis Miguel, déjenmelo en los comentarios Y lo voy a estar trayendo, pero Esto fue como algo así Imprevisto Nadie me lo ha pedido, pero nada, quería Traerlo, no tengo nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Por lo tanto, no dejen de sonreír y disfrutarlo bien Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!